A partir de este sábado 17 de agosto hasta el último fin de semana de diciembre, productores locales de Jalisco, de alimentos, ropa y accesorios, están en la Plaza Punto San Paulo para dar a conocer lo que producen de manera local, pero también a aquellos que brindan un tipo de servicio. Detalló Gabriela Villarreal, organizadora de la Andante Pop-Up. Cada fin de semana va a haber 15 diferentes emprendimientos locales, en los que lo que se pretende es darlos a conocer en toda la comunidad, que los puedan adquirir de una forma sencilla, pero que puedan tener acceso a diferentes ofertas y puedan conocer toda una gama de ofertas, de productos que se hacen en el Estado y ya tener como el contacto con los productores. Gabriela comentó que los productores locales, que estarán cada fin de semana son microempresas, que buscan crecer o que se vieron detenidas con la pandemia del coronavirus y que nuevamente intentan salir adelante. Adicionalmente de la venta de productos y servicios, habrá actividades culturales. Siéntanse con la libertad de, si no pueden venir a consumir, venir a conocer y van a disfrutar. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes actos circenses, magos, cuentacuentos. Todos los fines de semana va a haber distintas actividades para disfrute familiar. Será de 1 p.m. a 8 p.m. que los interesados podrán visitar la plaza y conocer a los productores locales del Estado. Con imágenes de Antonio Campos, para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.